Tiene una contracara, como cuando el frío es muy extremo o el calor también lo es. Empieza a complicar la vida de los ciudadanos y sobre todo se ensaña tal vez con las personas que están en situaciones más precarias. Y eso fue lo que sucedió, porque la lluvia, al margen de todo lo bueno, que es un poco de aplacar el polvo en suspensión, el tema de las alergias, desbordó canales en Luján, le hizo suspender las clases en un colegio. El agua ingresó a un establecimiento educativo y llevó a que se cancelaran todas las actividades. Varios inconvenientes entonces, principalmente en la zona de Luján de Cuyo, ustedes están viendo allí cómo varios vecinos resultaron afectados, principalmente en la zona de Perdriel, donde algunos canales se vieron desbordados y esto provocó que el agua entrara a las viviendas y en este colegio donde tuvieron que suspender el dictado de las clases. La tormenta de este martes por la mañana inundó la localidad ujanina, según explicó Carlos Gómez, de gestión de emergencias de la municipalidad de Luján, a diario uno, el desborde de canales complicó todo y si bien no hubo evacuado, se suspendieron las clases en la escuela Domingo French por el ingreso de agua al establecimiento. Varios vecinos de la zona del Bajo Perdriel vieron cómo el agua entraba a sus hogares. Se nos mojó todo, se nos inundó. La casa fue lo que decía una de las vecinas, si ustedes pueden observar las imágenes son bastante elocuentes para mostrar esto que pasaba en algunos barrios, sobre todo de las zonas más bajas de Luján de Cuyo. Por las intensivas precipitaciones, algunos sectores entonces se vieron afectados, también incluso en la zona del Bajo Luján. Bueno, en otros departamentos como Las Heras también han visto inundadas varias calles por la tormenta, al igual que en la zona de Huaymallén. 60 casas perjudicadas por la lluvia en Perdriel, departamento de Luján de Cuyo. Esto es lo que dijo Carlos Gómez, encargado de la gestión de emergencia de Luján y también Radio Univil que habló con algunos de los vecinos. Y si te parece lo podemos escuchar, tanto a Carlos Gómez, que es coordinador de emergencias, como a Darío Tello, que es el subsecretario de Integración y Familia. El agua está bajando ahora rápidamente y la gente de Acción Social está organizando la ayuda para poder darle todo lo que necesita a esta gente. ¿Cuál es el sector más perjudicado? Bueno, este es el sector más perjudicado como resultado de la tormenta, la zona del Bajo Luján. ¿Cuántas personas o cuántas familias viven en el Bajo Luján? Aproximadamente unas 60, 70 familias. Hemos hecho un relevamiento fotográfico de todo lo que ha sucedido y veremos de encaminar las mejoras necesarias para poder evitar de que esto continúe. Hemos tenido que evacuar una escuela, la escuela Domingo French, ahí de Pedriel, porque bueno, se anegó el colegio, estaban tapados los desagües aluvionales y le ingresó el agua algunos grados. Y por una cuestión de seguridad, se cortó la luna en el colegio, que lo hizo bomberos. Y bueno, los chicos ya están siendo llevados por su papá a su casa. Y ahora inmediatamente estamos con el relevamiento de las familias para asistirlas con el tema de nylon. Bueno, la asistencia que necesiten en este caso con el tema de lluvia, ¿no? Y en el caso que haya que evacuar familias, sí, siempre hay lugares donde tenemos el Polideportivo Municipal, tenemos escuelas, pero no es un caso en este como para evacuar familias. O sea, no se ha dado la situación todavía. Se metió el agua por abajo, se metió, porque la orilla que hicieron ahí está mal. Y la sequía, en vez de llevarse el agua para allá, se metió a todas las casas acá. Lo único que nosotros pedimos es que los den a dónde vivir. Queremos una vivienda, pero la vamos a pagar. Queremos salir de acá porque todos los años nos pasa lo mismo acá. ¿Por qué llueve pasa esto? Todos los años. No queremos más nada y ya está. Queremos dónde vivir y pagarla. ¿Qué se le mojó, señora? Todo se mojó, todo se mojó. Pedimos ayudación social, no los ayudan. Pasa Defensa Civil por ahí, le gritamos, no dan ni bolillas, porque acá parece que no existen los humanos. ¿Cuántas personas viven en su casa? Y somos, en total somos nueve. Tengo siete chicos, yo y mi marido. ¿Tienen algún lugar a donde ir mientras tanto? No, no tenemos. Nos tenemos que quedar acá en toda la humedad. En la pieza de las niñas hay mucha humedad. ¿A dónde llegó el agua aproximadamente? Y más o menos está más arriba de los tobillos, nos llegó el agua a todos. Se los han mojado los colchones, en la mercadería, se los han mojado el televisor, se los han mojado todo, todo. Lo que pasa es que acá cuando usted llama de la municipalidad o que vengan, los Defensa Civil no se arriman nunca, nada. Y eso pasa todos los años, toda la cuenta que hay una inundación. Se mete toda el agua a la casa, pero no da ninguna solución. Y ahora estamos en mi casa, nomás no los movimos, porque si los movimos de acá, los roban todo. ¿Hasta dónde les llegó el agua? Hasta las rodillas casi. No tienen ropa seca las familias. Quisiera que Defensa Civil haga algo, pero algo como corresponde, no que pase por la calle y que la gente le diga, bájate a ver lo que pasa y no hacen nada. Y las asistentes sociales vienen, pero no entran a ver las casas, de afuera atienden, porque no quieren meterse donde hay gente pobre.